Estás haciendo un desastre. Te estás destruyendo. Parece una araña aplastada. Te maquillas para que lo más hermoso de ti no esté a la vista de cualquiera. Hay reglas. No todo se tiene que maquillar. Hay cosas que puedes dejar al natural. Y lo que maquillas no se debe de notar. Uno para crimen en familia, por favor. ¿Uno nada más? Sí, solo uno. Por favor, nunca hagas caras horribles cuando te están maquillando. Se parece un poco a ti. Es como si el cielo y las olas lo aplastaban. Ay, pero es una fiesta. Dicen que va a estar bien chingona. No, de verdad no puedo. Gracias. El lipstick solo se intercambia entre gente inteligente. No, de verdad no puedo. 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 No, de verdad no puedo.